Música Padre Jesús te quiero decir Que te deseo alabar Con todo el corazón Cristo Señor ven por ti Que te quiero adorar Y decirte que en mi vida Tú eres lo primero Y siempre serás El motivo de mi vida Y cuando partas para tu gloria Vaya te adoraré Por siempre Señor Padre Jesús te quiero decir Que te deseo alabar Con todo el corazón Cristo Señor ven por ti Que te quiero adorar Y decirte que en mi vida Tú eres lo primero Y siempre serás Y siempre serás El motivo de mi vida Y cuando partas para tu gloria Vaya te adoraré Por siempre Señor Vaya te adoraré Vaya te adoraré Vaya te adoraré Vaya te adoraré